A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Es licenciado en Psicología de la Universidad Adolfo Ibañez y en Filosofía de la Universidad Albert Hurtado, candidato en Magistra en Psicología Clínica de la UAI, diplomado en Neuropsiquiatría y Neuropsicología del Adulto de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también en Psicopatología de la Psicosis del Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Chile y en la Clínica de la Psicosis Esquizofrenia y afines de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Le damos el paso al docente Rodolfo para que dé inicio a su presentación. Docente. Gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla un segundito. Les pido a los que vienen llegando, a los que vienen ingresando, que si pueden prender las camaritas alguno para ir viendo el feedback con sus caras, con ustedes mismos y con ustedes mismas. Así que muchas gracias. Se los agradezco desde ya. Lo otro, saludar cordialmente a nuestra comunidad esquizofrenia, ¿cierto? Donde hay más de 160 profesionales que estamos activamente indagando sobre temáticas, compartiéndonos información respecto a la esquizofrenia y no solamente respecto a la esquizofrenia, sino que también sobre otras psicosis. Así que muchos de ellos están presentes, Vero Sánchez, Lore Pizarro, Brian, Brandon, etc. que siempre están acompañando en esta instancia. Lo otro, la cordial también, expresar mi gratitud hacia los representantes de la corporación Carlos Bresky, que están presentes, una corporación para personas con esquizofrenia en rehabilitación psicosocial. También tengo entendido que iban a haber miembros de Corfapes y asimismo personas que también tienen el diagnóstico de esquizofrenia que hicieron estar presentes, sobre todo personas que son activistas y divulgadores en sus redes sociales sobre estas temáticas. ¿Ya? Así que ahí también veo a Nicolás Melec, ¿cierto? Nuestro psiquiatra de nuestra comunidad. ¿Ya? Vamos a empezar entonces porque hay varias cositas que me gustaría mostrarles. Te pido, Ruth, que me ayudes. Es que ahí está la pantalla completa. Siempre tengo un problema con la pantalla, así que ayúdame. Ahí sí, ahí está completa. Sí, ahora sí. Ya, muy rápido. El tono de voz está bien, se escucha muy fuerte, muy bajo. ¿Bien? ¿Sí? ¿O más alto? ¿Más alto? ¿Está bien? Ya. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este seminario que vamos a atender en la plataforma de Adipa, denominado La Importancia de Visibilizar Afecciones como la Esquizofrenia y Otras Psicosis. Ya Ruth hizo la presentación correspondiente. Y para los que ya han estado en charlas anteriormente, me gustaría nuevamente volver a enfatizar algunos puntos que me parecen súper importantes, como por ejemplo que la persona no es su trastorno, ¿ya? Vamos a discutir más adelante si la esquizofrenia o la otra psicosis, la vamos a denominar enfermedades o trastornos, afecciones, aflicciones, locura. Vamos a ir revisando eso más adelante en el transcurso de la presentación. La persona no es su trastorno porque nadie es su trastorno, ¿ya? Ahí yo prefiero hablar de Carlos, Juanito, Carla, más que del trastorno, más que de la patología. Asimismo, es importante no tratar a las personas en particular con esta afección de esquizofrénicos, ni psicóticos, ni locos, ni tampoco enfermos mentales porque eso estigmatiza. Y sabemos que la estigmatización enferma. Entonces, si queremos hacer un abordaje integral sobre esta psicopatología, sobre estas afecciones, es importante evitar, ocupar palabras que pueden ser más hiatrogénicas que beneficiosas en vistas a la recuperación de la persona. Entonces, evitar la estigmatización. Lacan, un psicoanalista francés, puso mucho énfasis en siempre mirar la singularidad de la persona. La persona está previo a la estructura, está previo a la psicopatología que conlleva, etc. Y lo otro, bueno, es de perogrullo, respeto ojalá entre todos y todas, y vamos a hacer las preguntas al final, ¿ya? Ahí tengo mis dos correos, yo siempre respondo todos los correos, si alguien quiere preguntar, no tengo ningún problema. Esto al final también lo vamos a realizar. Entonces, aquí puse dos imágenes, una que representa los síntomas productivos de la esquizofrenia, ¿ya? Vamos a denominarle síntomas productivos, síntomas floridos o síntomas positivos, como por ejemplo son las alucinaciones auditivas, ¿ya? Y en la imagen de la derecha vamos a encontrar, ahí vemos a una ilustración, ¿cierto? De una persona que está más o menos aplanada, ¿ya? Esta foto, esta ilustración va a representar a los síntomas negativos. Ahí a Carlos Manuel que va manejando, no vaya a chocar, Carlos. No me hago responsable. Saludos. Entonces, tenemos en la parte izquierda los síntomas positivos y en la parte derecha los síntomas negativos, que son característicos de la psicosis, ¿ya? Y también de la esquizofrenia. Es importante, esto fue extraído del GES, ¿cierto? De la clínica GES del 2017. En que cuando las personas conllevan una afección psicótica, da lo mismo si es esquizofrenia o si es psicosis epiléptica u otro tipo de psicosis, es importante ir visualizando en qué etapa está de la patología, en qué etapa está de la afección. Y eso va a implicar en que van a haber distintos niveles de atención, ¿ya? De acuerdo al nivel de gravedad en el que pueda encontrarse la persona. Ejemplo. Si la persona está usando síntomas productivos o síntomas positivos, ¿ya? Además, está con riesgo vital. Además, representa ser un riesgo de agresión a terceros. Además, no cuenta redes de apoyo. La unidad a la que se recomienda que la persona asista es a la unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría. La ex corta está ahí. Ya, entonces ahí pueden sacarle una foto a este cuadrito en que hay distintas, digamos, etapas. O personas, por ejemplo, que se encuentran con un trastorno conductual significativo, con baja de ese tratamiento. Pero con red de apoyo es más recomendable la hospitalización diurna, ¿ya? Entonces, ahí pueden sacar una fotito. Asimismo, tenemos diferentes etapas de la afección. Como puede ser, por ejemplo, la etapa aguda. Los síntomas agudos generalmente se asocian cuando la persona está productiva, ¿ya? Generalmente cuando la persona está teniendo estos síntomas positivos, alucinaciones, delirios, qué sé yo, comportamiento catatónico, etc. La persona está más bien productiva. Entonces, lo que no quiere decir que no pueda estar teniendo síntomas negativos. Ojo, de hecho los síntomas negativos, los síntomas cognitivos vienen muchas veces previo a la aparición aguda sintomatológica, como pueden ser los delirios, las alucinaciones, etc. Entonces, es importante, tal como se visualiza en la ilustración que también fue extraída del GES, en que sepamos identificar que hay distintas fases. Por ejemplo, la fase aguda, que ya se las mencioné. Posteriormente, algunos autores teóricos hablan de una fase de, podríamos hablar de mantención, como aparece ahí. Y hay otros que hablan de una fase posterior a la de mantención, que es la de recuperación, ¿ya? Que básicamente es la que plantea el modelo recovery, en la cual se espera que la persona pueda reincorporarse a su vida, entre comillas, normal, que pueda adquirir nuevamente, entre comillas, la mal llamada funcionalidad, pero que pueda nuevamente insertarse en la sociedad, sentirse incluido, trabajar, etc. Entonces, dependiendo de la fase, van a haber roles terapéuticos diferentes, como por ejemplo, puede ser en la fase aguda, la contención emocional de la persona que sin duda que lo va a necesitar, o la intervención en crisis a la familia. Recordemos que la psicoeducación a la familia es lo más importante en estos contextos. O por ejemplo, en la fase de mantención, desarrollar la alianza terapéutica. Está ultra estudiado que si hay algo que funciona en psicosis, es la alianza terapéutica independiente si vamos acá a estar con perspectivas psicoanalíticas, o de terapia cognitivo-conductual, o sistémicas, o incluso humanistas. Lo más importante es la alianza terapéutica, porque se denomina dentro de la investigación basada en evidencia, los factores comunes, ¿ok? En cambio, las técnicas específicas del psicoanálisis o de la TCC son los factores específicos, y lo que sirve, lo que está demostrado que sirve a la persona, es la alianza terapéutica. Y sobre todo en psicosis, más que en casos de neurosis, o en otras estructuras. Entonces, también ustedes pueden sacar una fotito, como este es un seminario muy introductorio, no voy a detenerme en cada uno de los puntos, ¿ya? Asimismo, desde la psiquiatría se considera calidad de respuesta, dependiendo de si la persona está teniendo una buena respuesta, una respuesta parcial, o una mala respuesta. Y ahí nuevamente tienen que ver con las conductas de riesgo, con si, por ejemplo, hay conductas disruptivas, o si hay ausencia de síntomas positivos, como se menciona en la parte superior, o ausencia de, por ejemplo, síntomas negativos, etc. Y ahí uno va determinando qué es una buena respuesta, qué es una respuesta parcial, y qué es una mala respuesta. Asimismo, tenemos el DSM-5, el CIE-10 y el CIE-11. Los tres generalmente se utilizan para hacer diagnósticos psicopatológicos, ¿ya? En esquizofrenia hay distinciones entre los distintos manuales psicopatológicos, por eso es súper interesante saber, cuando un psiquiatra, por ejemplo, habla de esquizofrenia, es bueno preguntarle qué está entendiendo por esquizofrenia. O cuando una psicóloga o un psicólogo habla de esquizofrenia o de otra psicosis, es importante saber desde qué epistemología, desde qué manual, desde qué psicopatología está hablando, porque puede ser incluso que a veces estemos hablando de cosas distintas, ¿ok? Por eso yo creo que es fundamental que se dialogue intra-equipos, o inter-equipos, ¿cierto? Que tanto el psicólogo como el psiquiatra, la terapeuta o el terapeuta ocupacional, o los trabajadores sociales, estén hablando un lenguaje al menos similar. Eso también va a ayudar a que la persona pueda apuntar hacia su recuperación o su rehabilitación psicosocial. Ahí tienen un cuadrito muy ilustrador en el cual también pueden hacerle, sacarle una fotito. Y por ejemplo, una de las características más interesantes es que el DSM-5 sacó los subtipos de esquizofrenia. ¿Ya? Los subtipos de esquizofrenia, recordemos que estaban en el CIE-10, o están en el CIE-10, y también en el DCM-4, tales como la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia vefrénica, o la esquizofrenia catatónica. Algunos hablan de esquizofrenia simple, esquizofrenia no específica, etc. ¿Ya? El DSM-5 quita estos tipos de esquizofrenia, y habla más bien de sintomatología. Es decir, ya no se habla desde el DSM-5 y desde el CIE-11, ya no se habla, esta persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ahí es el que está rayando la pantallita, les pido que pongan ahí bloquear el rayar para no interrumpir la presentación. Gracias. Entonces, antes hablaba de tipos de esquizofrenias, o de esquizofrenias, bueno, yo digo antes, pero nada que ver, hay muchas personas que aún hablan de esquizofrenias, pero hay otros manuales diagnósticos que hablan de niveles sintomatológicos. Estos niveles sintomatológicos los podemos explicar entre síntomas positivos, como ya les conté, por ejemplo, alucinaciones, delirio, comportamiento catatónico, pensamiento desorganizado, síntomas negativos, tales como agulia, alogia, anedonia, embotamiento aflectivo, aplanamiento afectivo, etcétera. Síntomas cognitivos, llamados, por ejemplo, las funciones ejecutivas, están alteradas, ¿cierto?, esta capacidad de planificar, de lograr una meta, etcétera. La memoria, en distintos niveles, y también la atención, que es, por ejemplo, la capacidad que ustedes están teniendo en este minuto, de estar focalizándose en un estímulo, como lo es esta presentación. Entonces, la atención es, digamos, una de las síntomas cognitivos más afectados en esquizofrenia, en particular, no estoy diciendo en psicosis, ojo, estoy hablando de esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, ¿ya? Entonces, la atención es de los mecanismos cognitivos más afectados en esquizofrenia, y también tenemos síntomas afectivos, como puede ser, por ejemplo, la depresión, la angustia, o comportamiento suicidal, etcétera. Ya entonces tenemos una serie de síntomas, que en el DSM-5 uno podría decir, o desde el DSM-10, ya esta persona está con más síntomas positivos, está con menos síntomas negativos, o no está cursando síntomas negativos, y está con mucha alteración cognitiva, etcétera. Y como ya les mencioné previamente, los primeros síntomas que suelen aparecer en esquizofrenia, sobre todo en fases prodrómicas, es decir, fases previas a la aparición, incluso del primer episodio psicótico, son las alteraciones cognitivas, ¿ya? Y son las alteraciones a nivel de síntomas negativos. Después, generalmente, esto nunca es que siempre sea así, pero la mayoría de las veces es así, y después, generalmente, retomo, aparecen los síntomas positivos. Entonces, acá tienen un ejemplo de cómo se diagnostica esquizofrenia desde el DSM-5, y básicamente lo que se pide es que hayan dos de los síntomas o criterios sintomatológicos que se ilustran a continuación, entre ellos delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, catatónico, síntomas negativos, entre otros. Pero, pide que por lo menos uno de esos dos sea el 1, el 2 o el 3. Es decir, síntomas positivos. O sea, está pidiendo que por lo menos uno de estos esté presente durante un mes, o por lo menos un mes, pero ahí, a nivel más global, tienen que estar seis meses, sobre todo cuando se involucran pródromos, o síntomas más atenuados, o incluso síntomas negativos. Entonces, el DSM apunta hacia los seis meses. No todos los manuales diagnósticos apuntan hacia los seis meses como mínimo. Otros hablan de un mes. Por ejemplo, atrás, si vuelvo un poquito atrás, ahí pueden ver la diferencia a nivel de temporalidad. El tiempo es muy importante, porque también va a depender de eso. Entonces, además de presentar esos síntomas, el DSM-5 me dice que el funcionamiento tiene que estar, digamos, que la persona tiene un funcionamiento deteriorado, que la persona no está funcionando a nivel de relaciones personales, o le cuesta, por ejemplo, ya no tiene ganas de bañarse, o ya no está trabajando. El lazo personal ya está corto, en otras palabras. Ya hablamos del criterio C respecto de los seis meses. Ahí lo pueden leer con más claridad. Ahora, asimismo, es importante descartar otros trastornos u otras afecciones tales como el trastorno esquizoafectivo, que ya vamos a ver que es como una esquizofrenia con sintomatología depresiva, pero cuidado, porque también existe la esquizofrenia con sintomatología depresiva sin ser trastorno esquizoafectivo. Entonces, ahí hay que ir viendo los diagnósticos diferenciales. Asimismo, es bueno descartar el trastorno bipolar, que también sabemos que tiene sintomatología psicótica, sobre todo el trastorno bipolar tipo 1, o más conocido por sus siglas como el TAP. Asimismo, es importante descartar de que se trate de unas psicosis orgánicas en el punto E, es decir, esto no se debe a un tumor cerebral, esto no se debe a un ACV, esto no se debe a una epilepsia, esto no se debe a neurosifilis, esto no se debe a VIH. Es importante ir descartando que la causa de la psicosis, sea orgánica, porque si es orgánica, es decir, si la persona tuvo un infarto cerebral isquémico, un ACV en un sector límbico del cerebro, probablemente va a tener síntomas productivos, pero eso no quiere decir que la persona tenga esquizofrenia. O sea, una persona que tiene epilepsia, que son neuropatologías, no quiere decir que porque tenga síntomas psicóticos es una esquizofrenia, sino que es una psicosis orgánica, epiléptica, y esos síntomas productivos pueden ser explicados por la patología de base, que es la epilepsia. Eso como que es súper importante que vaya quedando súper claro. Bueno, y ahí el punto F también tiene relación al trastorno espectro autista, entre otros asuntos. Entonces, este lo podrán haber visto ustedes en Instagram, ahí Adipo me pidió escribir para el Día Mundial de la Esquizofrenia, me pidió escribir un post, yo escribí esto, que no estuvo exento de polémicas. ¿Ya? Se los leo muy rápido, ni enfermitos, ni locos, ni peligrosos o agresivos, más bien personas. Hoy es un día muy importante para seguir visibilizando condiciones. Fíjense como el lenguaje que estamos ocupando. Condiciones, ¿ya? No estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de estructura, no, estamos hablando de condiciones como la esquizofrenia. Y aquí repito, una aflicción que sigue siendo muy estigmatizada y caricaturizada. Y ahí pongo, ni enfermitos, ni locos, ni peligrosos o agresivos, que es lo clásico en cómo se caracterizan a estas personas en el, digamos, en el sentido común de las personas. Generalmente, la esquizofrenia, entre comillas, el esquizofrénico es el loco, el agresivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí pongo, mejor hablar de personas, Pedro, Juan, Diego o Carla, que padecen, recuerde que el padecimiento es sufrir, que sufren de algo, de ahí viene la palabra paciente, incluso, de pati, persona que sufre, que padece de algo, de una afección que tiene un buen tratamiento, tanto psicoterapéutico como psicofarmacológico, y después cité aquí a Tuinel, ¿cierto? Un gran psiquiatra francés de los 1800, cuando establecía que hay que humanizar la esquizofrenia, apuntar hacia la rehabilitación y hacia la inclusión social. Alguien por ahí comentó, ya, pero no estás diciendo que es una enfermedad mental grave y es importante que digas que es una enfermedad mental grave. Yo creo que, sin duda, que estamos todos de acuerdo en que la esquizofrenia es una afección grave cuando no es tratada, como corresponde, cuando hay esquizofrenias que son resistentes a tratamiento, cuando quizás hay mucha carga genética, cuando no hay rehabilitación psicosocial, cuando hay comorbilidades con, por ejemplo, TUS, trastorno, ¿cierto?, relacionado con el consumo de sustancia, cuando hay una familia que no apoya, por supuesto que la esquizofrenia se vuelve una enfermedad gravísima, ¿ya?, pero cuando hay un buen tratamiento, ese concepto de gravedad va bajando importantemente. Entonces, lo que quiero llegar yo es que generalmente no tenemos tan claro ni en la psiquiatría ni en la psicología que es una enfermedad, que es un trastorno, que es una afección, que es una condición, no, el autismo no es una condición y otros dicen que sí, etcétera. Entonces, yo prefiero hablar de afección, de aflicción, más que de trastorno, o enfermedad mental grave, porque siento que las palabras construyen realidad, pero sin embargo, tampoco quiero romantizar de que esto es algo que las personas que tienen esquizofrenia andan yupi, sino que lo pasan mal, sobre todo cuando se sienten, por ejemplo, perseguidos con alucinaciones persecutorias o paranoides, entonces, o que sienten que son parte de una, qué sé yo, de que lo está buscando el FBI o lo que sea. Entonces, sin duda que es una afección que se sufre, pero igual están lentamente intentando o rápidamente ir desistematizar con el lenguaje. Los psiquiatras son secos para hablar de enfermedad mental grave o grave, bueno, ellos tendrán su propio vocabulario, pero yo, desde la otra vereda, prefiero hablar más de afección compleja, cuando tiene las condiciones que ya les mencioné, esquizofrenia resistente, etcétera, etcétera. Entonces, la esquizofrenia, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica, esto lo define el GES, que se caracteriza por la aparición de psicosis. Fíjense acá qué interesante, por la aparición de psicosis, es decir, que dice que en la enfermedad, desde esta epistemología, va a aparecer la psicosis, que me imagino acá se refiere a los síntomas productivos, ¿cierto? Porque también podemos pensar que la esquizofrenia es en sí misma un trastorno psicótico, ¿ok? Es en sí misma una afección psicótica y que la psicosis no aparece, sino que la esquizofrenia es un trastorno psicótico, no sé si se entiende, ¿ya? Entonces, después dice, ya sean en episodios únicos, recurrentes o crónicos, asociadas a alteraciones de la esfera cognitiva y alteraciones en el funcionamiento social del paciente. Eso me parece súper importante. Y esto también lo plantea el GES, recordemos que yo creo, me parece que lo mínimo, lo mínimo que tenemos que tener siempre a la vista es el GES, ¿ya? El GES es un, el GES de esquizofrenia en particular es una guía clínica con más de 160 páginas que nos van alumbrando asuntos y temáticas súper importantes en torno a la esquizofrenia, desde el tratamiento, la rehabilitación, la psicofarmacología, etcétera. Entonces, sí es importante estar atento incluso a los cambios que vengan del GES para más adelante. O sea, es lo mínimo que podemos tener en cuenta cuando hablamos de esquizofrenia o psicosis es lo que nos dice el GES, ¿ya? Porque si no podemos también pecar de quizás como de ser pocos éticos en el tratamiento que funciona al que no funciona. Entonces, esto es como que nos ayuda a delimitar y de marcar lo que funciona de lo que no funciona. Puede tener también sus sesgos como todo, ¿cierto? Pero es importante tenerlo en consideración. Un porcentaje importante de los pacientes, perdón, leo arriba, a diferencia de lo que en algún momento se planteaba, en un porcentaje importante de los pacientes, la esquizofrenia logra ser controlada adecuadamente con tratamiento y las personas logran un buen grado de funcionalidad. Entonces, aquí yo les doy algunos datos. Dos de tres personas con esquizofrenia andan bien. ¿Qué significa que andan bien? Que tienen respuesta a tratamiento y pueden tener una vida o una calidad de vida bastante positiva. Pueden tener una reinserción, una inclusión, una buena rehabilitación y pasan tranquilitos y pasan piola. Un 10%, algunos hablan de un 20%, ya las cifras van cambiando de acuerdo al estudio, de acuerdo al metanálisis, de acuerdo al libro que vayamos leyendo, un 10% de las personas con esquizofrenia son resistentes a tratamiento. La esquizofrenia resistente a tratamiento, algunos teóricos hablan de que es como otro tipo de esquizofrenia, ¿ya? Es como que tiene todo una, hasta una genética distinta, alteraciones neurobiológicas distintas, pero básicamente son personas que no respondieron a los antipsicóticos típicos o atípicos, ¿ya? Y tuvieron que pasar lo más probable a un antipsicótico atípico que es muy efectivo, pero que tiene muchos efectos adversos en algunos pacientes como en la clozapina. Ustedes saben que cuando la clozapina no funciona, ¿cierto? Y ya hubo todo un cambio de esquema farmacológico, etcétera, 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 lo que el GES dice que se debe hacer es aplicar terapia electroconvulsiva o recomienda que en pacientes extremadamente resistentes, que son como los ultra resistentes, se emplee terapia electroconvulsiva, dicho sea de paso que no es el electrochoc que todos nos imaginamos de la antigüedad que se ocupaba como tortura, sin anestesia general, sin consentimiento informado, etcétera. O sea, son EPSIN que es la Sociedad de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de Chile, el Minsal, etcétera, esta ya clínica GES, etcétera, y la evidencia apunta a que la TEC sí es útil y sí tiene evidencia cuando son esquizofrenias que ya no responden a un tratamiento farmacológico antipsicótico, ni tampoco al tratamiento psicoterapéutico, ¿cierto? porque no solamente psicofarmacología, sino que también no solo psicofarmacología, sino que también tratamiento psicoterapéutico, rehabilitación psicosocial, terapia ocupacional, etcétera, ¿ya? la esquizofrenia corresponde a un grupo de enfermedades para el cual no existe un único elemento causal que explique su aparición, sino que parece ser el resultado de una serie de factores que convergen e interactúan. entre los factores que se han estudiado que se han estudiado en relación a la predicción del riesgo de desarrollar la esquizofrenia, el más consistente es el riesgo ligado a la carga genética, es decir, la historia familiar. Sin embargo, la carga genética por sí sola no permite explicar el desarrollo de la enfermedad. Y acá me voy a detener un poquito. Y acá, hace dos días vi en Instagram a alguien X que colocaba basta de creer en la genética o de creer que la esquizofrenia tiene que ver con los genes o que es una enfermedad cerebral porque esta persona era psicoanalista. No es una enfermedad cerebral, más bien tiene que ver con el ambiente y todos los estudios van a terminar mostrando que es una enfermedad ambiental. Bueno, eso es falso. La esquizofrenia, el 70% de todos los metanálisis y las revisiones sistemáticas y de grandes autores y autoridades en la materia que están en Australia, muchos en Estados Unidos, en Europa, hablan de que hay un 70%, 70%, ya no 10, no 20, no 30, un 70% de carga genética o que podría haber un 70% de carga genética para el desarrollo de esta afección. Sin embargo, y acá está lo más lindo de todo, no basta la genética, sino que también tiene que haber un ambiente que sume a la vulnerabilidad genética para que se pueda desencadenar el cuadro de psicosis o la esquizofrenia o otro trastorno esquizoafectivo o lo que sea. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si la persona viene con, tuvo un papá, una mamá con esquizofrenia, etcétera, viene con la carga genética y además quizás la mamá tuvo un embarazo complejo, con mucho estrés, quizás expuesta a alguna virología importante, etcétera, además esa guaguita, ese fetito, fetita, tuvo cualquier alteración a nivel del neurodesarrollo, más otro, qué sé yo, problemáticas de crianza, etcétera, 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 lo más probable es que esa persona, lo más probable es que esa persona pueda padecer de un cuadro psicótico en el futuro. Porque tiene todas las condiciones, todos los factores de riesgo que indican que para allá va la cosa. Ahora, si la persona tiene una carga genética súper, alta, pero tiene un neurodesarrollo bien conservado, el embarazo fue bastante, qué sé yo, bien cuidado, la persona tiene cariños, mentalización de parte de los padres, hay una afectividad importante, yo apostaría a que la psicosis no se desarrolla. Entonces, a lo que quiero llegar con esta conversación es que no es solamente ambiente, no es solamente genética, sino que es genética y ambiente, pero hoy día antes se pensaba que era 50-50, hoy ya se sabe que 70-30, 30 ambiente, 70 genética, y recuerden y recuerden que esa genética si se suma a alteraciones del neurodesarrollo que también son ambientales porque podemos prevenirla, genera lo que se denomina vulnerabilidad cerebral, o sea, ese cerebrito está más vulnerable, más vulnerable a que pueda desencadenar el cuadro. ¿Cómo vamos con la hora? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Deo para arriba, deo para abajo, muy enredado, ¿sí? Ya. Ok. Entonces, el proceso de evaluación diagnóstica incluye el tratamiento farmacológico, o sea, los fármacos acá son la primera línea de intervención, la primera línea de intervención en esquizofrenia son los fármacos, y no solamente en esquizofrenia, también en primer episodio psicótico, que es lo que está previo a la esquizofrenia, si lo vemos a nivel como de fases, ¿cierto? Ahora, si nos vamos un poquito más atrás y hablamos de los estados prodrómicos o estados mentales de riesgo, que están previo a la eclosión del primer episodio psicótico, ¿cierto? Adolescentes que cursan distintos tipos de sintomatologías que son más atenuadas, que están debajo del umbral de la eclosión psicótica, ahí está en un gran debate si los fármacos son efectivos o no, yo diría que no porque la farmacología en particularmente antipsicótica puede tener muchos efectos adversos y tampoco se sabe si esas personas con estados mentales de riesgo, que es una entidad clínica, no un diagnóstico, van o no van a transicionar posteriormente a primer episodio psicótico o a esquizofrenia o a alguna otra alteración, entonces, como uno de cada cuatro transiciona, uno de cada cuatro transiciona, pero hay otros tres que no transiciona, entonces, ahí está el debate entre los psiquiatras y que realmente vale la pena que un chiquillo que están con una entidad clínica con un estado mental de riesgo, después de una evaluación clínica, sea bueno la administración de farmacología antipsicótica, no estoy diciendo que de otro tipo de fármacos no, ustedes saben que hay antidepresivos, que se yo, somníferos, etcétera, etcétera, ansiolíticos, ya estoy hablando en particularmente de los fármacos antipsicóticos porque se reconocen tener bastantes efectos adversos sobre todo los de primera generación, cierto, que pueden tener efectos adversos extra piramidales importantes, entre otras sintomatologías, ya, entonces, después dice exámenes de laboratorio e imágenes, idealmente una evaluación neuropsicológica, esto es súper importante porque si la persona, insisto, tuvo un ACV, cierto, y está cursando sintomatología psicótica, habría que ver si realmente tiene que ver con el ACV o no tiene que ver con el ACV que esté cursando con síntomas psicóticos, cuál es la manera que tenemos para descubrir un poquito el cerebro realizándole un TAC, cierto, o una resonancia magnética, etcétera, ya, asimismo, importante que se le realice una evaluación neuropsicológica porque ya dijimos que en la esquizofrenia se ve mucha alteración cognitiva, hoy día hay autores que hablan de que hay un trastorno cognitivo, atención, memoria y funciones ejecutivas, entre otras alteraciones, pero esas son las tres, son como los tres endofenotipos cognitivos, como los tres biomarcadores, entre comillas, que nos pueden indicar de que algo está ocurriendo. Entonces es importante que se realice una evaluación neuropsicológica con un neuropsicólogo experto en estas temáticas que puede evaluarlo mediante prueba, un análisis cualitativo, una entrevista clínica y ver cómo está el estado cognitivo de ese paciente. Asimismo, por ejemplo, el vice es extraordinario para evaluar también funciones un poquito más globales, es ideal que se le aplique a alguien con esquizofrenia en un vice completo. Entonces, asimismo, es importante hacer el diagnóstico diferencial. Ya dijimos que no es lo mismo una psicosis orgánica como epilepsia o lupus a que, por ejemplo, una psicosis exógena porque el chiquillo está bajo los efectos de la marihuana o porque es cocainómano y lamentablemente tiene una adicción a la cocaína o a la pasta base. Entonces, esos son otro tipo de psicosis conocida en la literatura como psicosis exógenas o psicosis desencadenada por consumo de sustancia. A las psicosis endógenas que son estas psicosis que son más genéticas ambientales tales como la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, entre otros. Entonces, además es importante estudiar las comorbilidades porque si el chiquillo tiene diabetes y además tiene esquizofrenia y además tiene otras patologías concomitantes, es importante ir tratando cada una de sus patologías porque todo eso va generando tarde o temprano daño cerebral y sabemos que las personas que tienen esquizofrenia en su cerebrito se han encontrado algunas alteraciones neurobiológicas, estructurales y funcionales. Eso está ultra estudiado, no es algo que lo diga yo, está ultra estudiado, pero así mismo sabemos que el cerebro es plástico y sabemos que el cerebro funciona por epigenética y sabemos que, por ejemplo, un buen ambiente puede generar ciertos cambios, ciertos cambios epigenéticos, ¿cierto? cambian las expresiones de los genes y eso incluso después se puede ir generando. Bueno, hay todo un tema con la epigenética al que no voy a entrar porque si no nos vamos a ir por otro lado. Entonces, es importante tratar las comorbilidades. Otra comorbilidad que nunca se habla, trastornos del sueño, apnea obstructiva del sueño. O sea, las personas con esquizofrenia sufren mucho de trastornos del sueño. Es importante tratar los trastornos del sueño, solicitar en el caso de los médicos una polisomnografía, que ahora hay muchos neurólogos del sueño, hay factores de higiene del sueño, trabajar el tema del sueño. Porque hay un dicho muy bonito que dice vivir bien, no, al revés, dormir bien es vivir bien. Dormir bien es vivir bien. Y eso no solamente para las personas con psicosis, sino para todos y todas. Entonces, podría ser súper útil. No debe hacerse, como estamos con la hora, no debe hacerse el diagnóstico de esquizofrenia si el paciente presenta síntomas afectivos marcados. Y acá pongan mucha, mucha atención. ¿Qué entendemos por síntomas afectivos? Síntomas depresivos en este sentido y esfera maníaca, o sea, síntomas maníacos. O si tiene consumo activo de alcohol o drogas. En esos casos se debe estabilizar al paciente del cuadro afectivo o del consumo de alcohol y drogas según corresponda y luego reevaluar el cuadro psicótico. ¿Por qué? Ya dijimos que la esquizofrenia en cualquiera de sus fases puede al mismo tiempo tener de comorbilidad un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Y ya dijimos que el trastorno esquizofrenico también tiene relación de síntomas psicóticos concomitantes a síntomas afectivos. Y también sabemos que por ejemplo existe la melancolía como dirían los psicoanalistas o las depresiones psicóticas que de los síntomas afectivos surge la sintomatología psicótica. En cambio, en el trastorno esquizofrenico de la sintomatología psicótica después aparece lo afectivo y tienen que haber ahí unas temporalidades para que se cumplan los criterios diagnósticos de trastorno esquizofrenico. En cambio, en la depresión primero viene la depresión y de la depresión surgen los síntomas psicóticos. Eso vendría siendo algo más depresión psicótica o en el caso de un TAP con psicosis. Y en la esquizofrenia al mismo tiempo también pueden aparecer cuadros depresivos durante todo el transcurso de la enfermedad pero ojo, siempre la psicosis es prominente y nunca lo afectivo porque si no sería esquizofrenia hay distintos criterios para decir si es algo esquizofrenia o depresión psicótica. Por el tiempo no sé si voy a alcanzar me encantaría que viéramos este cuadro a ver no se me ve la parte de arriba porque sale justo la cosita del zoom pero ya voy a intentar hacerlo si no con los ojos cerrados. Sáquele una foto a esta planilla porque me parece extremadamente importante. Lore, te pido que me leas es que está en inglés no puedo ver la parte de arriba porque tengo justo la pantalla déjame verlo del celular para no equivocar un segundito por favor solo un segundito ya acá está ya entonces si ustedes se pueden tal como pueden observar en vuestra pantalla ¿cierto? ahí en la parte de arribita les aparece es la manía o la depresión prominente en la presentación del cuadro y ahí usted va a tener a la izquierda usted puede ver el mouse el mouse que se va moviendo ya para acá entonces y ahí se responde si la pregunta es la psicosis ocurre exclusivamente en el setting digamos en el contexto de la manía o la depresión y si usted responde sí ahí viene otra pregunta que dice ¿la manía ha estado alguna vez presente? y si usted responde que sí lo más probable es que sea un cuadro un cuadro bipolar ahora volvemos a la misma pregunta ¿la psicosis ocurre exclusivamente en el setting de la manía en el contexto de la manía o depresión? y si usted responde no viene otra pregunta ¿está la psicosis presente por dos semanas o más sin ningún síntoma afectivo? y si usted responde que sí lo más probable es que sea un trastorno esquizo afectivo fíjense la psicosis presente por dos semanas o más sin síntomas afectivos y ese es uno de los criterios del DSM-5 para determinar que sea o no un trastorno esquizo afectivo entre otros criterios si usted responde que no vuelve a la pregunta la manía ha estado presente perdón ha estado siempre presente y si usted dice que no lo más probable es que sea una depresión psicótica con psicosis volvemos al título nuevamente voy a leer el título acá que no alcanzo a leerlo de la pantalla y el título nuevamente dice un segundito por favor solo un segundito el título dice dice la manía o la depresión es a ver que no alcanzo ya está el síntoma maníaco el síntoma depresivo en el cuadro está claramente en el cuadro y si usted responde que no porque no se encuentran síntomas depresivos ni síntomas maníaco viene otra pregunta ¿están los síntomas psicóticos presentes por lo menos más o igual a un mes? y ahí tiene dos respuestas nuevamente sí y no si usted responde que sí pregunta ¿cumple la psicosis a la que usted está en este momento evaluando todos estos criterios por ejemplo de que hayan delirio sistematizado que no haya un deterioro funcional importante o que si hay presencia de alucinaciones tanosón prominente en el cuadro si usted dice que sí estamos hablando de un trastorno delirante y el trastorno delirante les recuerdo que es otro tipo de cuadro psicótico endógeno ¿cierto? tales como el trastorno esquizoafectivo el psicótico breve pero la diferencia principal con la esquizofrenia es que acá no hay tanta alteración cognitiva ni sintomatología negativa ni alucinaciones más bien hay delirios tampoco hay un funcionamiento tan deteriorado como la esquizofrenia más bien hay delirios ¿cierto? bien sistematizados no extraños ni bizarros como la esquizofrenia que la persona las tiene después de las puede tener persistentemente en el tiempo ¿ya? ahora si usted respondió a estos criterios que no se le pregunta los síntomas están continuamente presentes por seis meses o más y ahora si usted responde que sí viene otra pregunta ¿hay alguno de los siguientes presentes? criterio uno más o igual a dos síntomas psicóticos activos por más o igual a un mes y función cognitiva o funcionamiento global declinado o deteriorado si la respuesta es sí usted acá clasificaría esquizofrenia si la respuesta es no podría ser otro tipo de psicosis ahora si usted vuelve nuevamente acá a la pregunta los síntomas están continuamente presentes por seis meses o igual a seis meses y si usted responde que no podríamos estar hablando de un trastorno esquizofreniforme recuerden que el trastorno esquizofreniforme con la esquizofrenia son muy muy parecidos pero hay una diferencia a nivel del tiempo menos de seis meses cierto trastorno esquizofreniforme más de seis meses esquizofrenia antes menos de un mes el trastorno psicótico breve bueno y así ahí pueden leerlo en el DSM-5 entonces este cuadrito lo encontré muy bueno para ayudarnos con un poquito a clarificar medio enredado el inglés tarzán mío pero bueno es lo que hay ya ¿qué más? esto lo voy a pasar por el tiempo entonces acá tienen una imagen muy bonita hay tres cerebros cierto acá esto significa saludable es decir un cerebro que se denominan controles es decir que no tiene la patología hay un high risk que es decir que tiene un alto riesgo de contraer la patología en este caso una psicosis y acá un cerebro con esquizofrenia entonces si ustedes se dan cuenta hay cambios hay cambios estructurales cambios funcionales en los cerebros entonces para la persona que puso en Instagram no tiene nada que ver el cerebro con la esquizofrenia esto es una cuestión de bla 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 bueno lamento mencionarle que sí tiene que ver el cerebro y la salud cerebral y la neurobiología con la psicosis en particular con la esquizofrenia ahí tienen por ejemplo un cerebro con esquizofrenia y un cerebro control ¿ya? bueno ahora viene el curso el viernes de psicopatología a la psicosis al cual invito a todos que puedan participar vamos a hablar de trastorno esquizo obsesivo de psicosis disociativa de los trastornos qué sé yo psicóticos más endógenos etcétera psicosis infantiles poquito bueno va a ser un curso interesante y también les cuento que tenemos un diplomado acá tenemos algunos de los docentes que van a participar por ejemplo el doctor Sergio Ruiz la doctora Javiera Libuy son psiquiatras Ornella Tamburini del hospital psiquiátrico de Putaendo que es uno de los mejores hospitales psiquiátricos que tenemos en la región Emilia Vilata tenemos acá también a Karina ¿cierto? que es la creadora junto a Efraín de los dos lados de la psicosis son personas que hacen una psicoeducación muy bien hecha muy minuciosa y respetuosa arte terapia por ejemplo acá con nuestra querida la Daniela Baeza ¿cierto? que es una una profesional de la arte terapia para con personas con psicosis Emilia Vilata que tiene un doctorado y un postdoctorado en temáticas con psicosis ¿por qué de arte terapia? porque tal como dice el GES incita o insta a los profesionales a incorporar terapia de arte en el tratamiento tanto en la fase aguda como en la fase de recuperación particularmente en casos de síntomas negativos marcados es decir el arte terapia está recomendado por el GES ¿ya? hay algunas algunos metanálisis que dicen que el arte terapia no tiene mucha evidencia que se yo pero bueno en estudios también hay de todo pero yo creo que el arte no le hace mal a nadie al contrario ayuda a que uno pueda canalizar a verbalizar o poner en pintura música nuestra estructura psíquica ¿ya? yo sé que hay preguntas vamos me voy a alargar un poco de un centro psiquiátrico de la universidad de Chile el doctor maluenda sale conexión inestable ¿se escucha bien? ¿o se escucha cortado? se cortó un rato pero ahora retomo ya ahora estamos bien ahora se escucha bien sí les decía también que va a estar la la Mariel ¿cierto? que es una psicóloga clínica nuestro diplomado experta en en cuadros más prodrómicos en lo que tiene que ver con los estados mentales de riesgo de psicosis infantiles el doctor Manuel maluenda que es el coordinador de la beca de psiquiatría de la Chile acá está Álvaro ¿cierto? que es psiquiatra de la católica experto en trastorno de conducta alimentaria también de psicosis etcétera ya y acá les había dejado algo de los estados mentales de riesgo pero no vamos a alcanzar a verlo ya más adelante les voy a nombrar algo de esto bueno acá les voy a nombrar algo de esto los estados mentales de riesgo son estados que se encuentran más o menos en esta partecita de acá ya que son son distintas sintomatologías que pueden cursar las personas que están debajo del umbral de la psicosis que no son psicóticas sino que son más o menos como pre psicótica y en esta partecita que está acá usted puede encontrar lo que es el primer episodio psicótico pregunta ¿el primer episodio psicótico es esquizofrenia? no el primer episodio psicótico es un primer episodio psicótico y puede que la persona se recupere y nunca tenga esquizofrenia ¿cuándo se considera la esquizofrenia? cuando ya los episodios son recurrentes generalmente cuando no ha habido dos episodios dos primeros episodios psicóticos un segundo episodio psicótico ya se habla de esquizofrenia ¿ya? entonces los estados mentales de riesgo se encuentran en esta partecita de acá y hay una serie de síntomas que también se los voy a nombrar a continuación ¿ya? recuerden recuerden que los estados mentales de riesgo no es un diagnóstico es más bien una entidad clínica y que de una de cuatro personas pueden transicionar ¿a dónde transicionan? a este primer episodio psicótico ¿cierto? a síntomas más del umbral propiamente psicótico ahora recuerden que si uno hace y esto es lo hermoso de este trabajo y de lo que están haciendo en Australia McGorry Allison Jung o la en Sikis Lab de la Chile es que si uno hace intervenciones en esta fase que está acá ojalá que desde antes lo más probable es que la persona no transicione a un cuadro psicótico es decir que si se realiza psicoterapia cognitivo conductual a alguien con el diagnóstico con la entidad clínica no diagnóstico con la entidad clínica intervenciones familiares seguimiento psicoeducación etcétera hay altas probabilidades de que la persona no genere un cuadro psicótico es decir que no llegue al umbral propiamente tal de la psicosis entonces acá hoy se está apuntando toda la investigación para lograr prevenir y detectar a tiempo estos cuadros pre psicóticos para evitar que transformen a una psicosis ahora hay otro concepto que se llama CHARMS que básicamente es más trans diagnóstico que son chiquillos o chiquillas que están en la adolescencia cursando un estado mental de alto riego y cumplen la sintomatología ya la sintomatología digamos subumbral que pueden no solamente transicionar a esquizofrenia sino que pueden irse a otras patologías tales como depresión TLP bipolaridad entonces es importante hacer todas las intervenciones correspondientes en esta fase de estado mental de riesgo o pródromos o como llamaba Konrad el trema para evitar que el chiquillo transicione o si transiciona que el cuadro ese primer episodio psicótico sea más atenuado no tan prominente o que el curso de su pronóstico sea perdón que su pronóstico sea mejor o que el curso de la afección no sea tan cruda ya entonces la intervención acá sirve para muchas cosas o está ultra demostrado ultra estudiado ya esto vendría siendo los estados mentales de riesgo bueno acá tenemos muy rapidito otro docente acá está nuestro querido Nicolás Nicolás nuestro psiquiatra cierto de la comunidad acá está el director ejecutivo de por ejemplo la fundación CORFAPES que es una fundación extraordinaria que trabajan con personas con psicosis en rehabilitación acá hay otra psiquiatra cierto de la universidad de Chile está Lore Pizarro entre otros muchos académicos que vamos a estar trabajando en el diplomado entonces así como ustedes ¿cómo estamos ahora? nos queda todavía así como ustedes han visto que ahora está muy de moda la astrología perdón la astronomía la cosmología cierto los que tienen Instagram siguen lo más probable a Tere Paneque que están haciendo unos descubrimientos increíbles y observatorios y ya está muy de moda el mundo cosmológico astrofísico astronómico sin embargo es importante también que esté ojalá muy de moda las neurociencias más de lo que lo están recordemos que la neurociencia es extraordinariamente importante porque nos permite entender que muchas de las afecciones que tenemos son neurobiológicas ya que tienen que ver con el cerebro que tienen que ver con la estructura con las funciones del cerebro y que también podemos hacer intervenciones en este sentido ya bueno entonces por ejemplo acá les puse los mareos y los vértigos son la punta del iceberg si usted tiene un vértigo muy fuerte ya eso no dice nada lo más probable es que vaya al médico y el médico intente buscar cuál es la causa de ese vértigo o cuál es la causa de ese mareo que vendría siendo la partecita de abajo del iceberg ya eso puede ser multi muchas enfermedades o patologías pueden conllevar vértigo por ejemplo un accidente cerebrovascular en sectores cerebelal de cerebelo o problemáticas al oído medio o la persona está extremadamente estresada con distrés etcétera entonces lo que se busca acá es que acá está el mareo y acá está la parte de abajo que vendría siendo lo que causa el mareo la psicosis es exactamente lo mismo los síntomas psicóticos entiéndanse por esto alucinaciones delirios catatonía pensamiento desorganizado depresivo etcétera 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 son sólo la punta del iceberg hay que ir a buscar la causa de estos síntomas eso es lo importante y por eso la psicosis cada vez más es una cito entre comillas enfermedad médica ¿por qué? porque acá los psicólogos la psicóloga los terapeutas ocupacionales los TS quedamos cortos porque pueden haber muchísimas muchísimas causas de psicosis ya lo que no quiere decir de que también estemos apuntando y muchísimas causas de psicosis que son súper complejas estamos hablando de neurocifilis o por VIH epinepsia que hay que estudiar para eso no lo ve cualquiera pero al mismo tiempo decir que así como se ha convertido cada vez más en una afección médica también el psicólogo y la psicóloga están teniendo un rol importantísimo en la recuperación y rehabilitación de estos pacientes así como los trabajadores y las trabajadoras sociales y los y las terapeutas ocupacionales entre otros y otras ¿a qué me refería con ir a no quedarnos con la punta del iceberg sino bajar del iceberg a que todos estos cuadros psiquiátricos pueden tener síntomas psicóticos trastornos depresivos mayores el trastorno delirante el trastorno psicótico reactivo trastornos del desarrollo etcétera recuerden por ejemplo que en autismo también puede haber comorbilidad con síntomas psicóticos ¿ya? hay también genes asociados entre esquizofrenia psicosis y de la condición más autista asimismo tenemos cuadros neurológicos ya hablamos de la epilepsia tumores cerebrales enfermedades cerebrovasculares traumatismo encefalocraniano sobre todo en regiones límbicas otras enfermedades neurológicas como la enfermedad de Huntington o la demencia con cuerpos de Lewy o el Alzheimer o la encefalitis herpética o el lupus o la enfermedad de Caching o bueno hay un sinfín de enfermedades médicas que pueden causar psicosis y eso no es necesariamente esquizofrenia entonces ahí uno queda como chuta es importante que esta persona tenga un abordaje médico es importante que la persona vaya a hacerse todos los exámenes para descubrir de dónde viene esa psicosis ya y acá al ladito a la derecha hay acciones recomendadas cierto de acuerdo a si es más neurológico o si son cuadros más psiquiátricos o por ejemplo exógeno si alguien es cocainómano o tiene una adicción a la cocaína oye o sea está teniendo psicosis persecutoria o que piensen que lo van a atrapar o qué sé yo ya bueno ahí tienen un test que lo pueden buscar ustedes de una psicóloga extraordinaria que habla de las voces de mi cabeza acá tienen por ejemplo les juro que me quedan cinco minutos a la a la root que está ahí de soporte tiene esta persona ah yo no he visto nada no he visto nada de los no pero no voy a ver los mensajes porque si no me voy a me voy a confundir ya esta persona es Trevor voy a avanzar más rápido ya el gran Trevor estudiado por el psicoanálisis cierto por Lacan por Freud un caso interesantísimo de psicosis acá tenemos por ejemplo a Forbes o John Natch cierto un extraordinario premio Nobel de economía que tenía diagnóstico de esquizofrenia paranoide ahí le pueden sacar una foto a esto no voy a alcanzar a leerlo que esto está lo pueden encontrar en el libro de Beck de teoría cognitivo conductual que lo encontré muy interesante a ver leamos uno de esto por ejemplo entre los que se encuentran las alucinaciones oye voces los delirios cree que el New York Times contiene mensajes cifrados que se le envían desde el espacio interestelar comportamiento extraño va desarreglado y muestra una conducta inadecuada trastorno formal del pensamiento positivo su habla resulta difícil de entender no parece que Natch sufriera los síntomas negativos de la esquizofrenia cierto entre los que se encuentran la revolución de la expresividad verbal que es como pobreza de discurso que es la logia a logos o por ejemplo no verbal que tiene que ver con el aprendimiento efectivo así como la implicación limitada a las actividades constructivas a bulia que tiene que ver con la motivación cierto a bulia de placer a nedonia que tiene que ver con a que es el prefijo sin de hedonismo de edos de placer a nedonia y alteraciones sociales ya bueno ahí aquí tenemos nuestro gran cierto extraordinario de la literatura clásica que toda alguna vez leímos el quijote el quijote de la mancha sabemos por ejemplo que era un tipo bastante idealista sabemos que estaba identificado con algunos héroes cierto de la caballería tenía como introyectado ese heroísmo sin embargo también sabemos que no sufría de alteraciones del pensamiento ni de lenguaje ni de alucinaciones etcétera dicen que el quijote tenía esquizofrenia pero no yo creo que la mayoría está de acuerdo que el quijote no tenía esquizofrenia ya aquí tenemos tenemos al maravilloso van gogh dicen van gogh cierto que se habla un poquito más de su de su biografía recuerden por ejemplo que tuvo un acto suicida contra el mismo él estuvo internado en distintos hospitales psiquiátricos tenía delirios paranoides místicos religiosos tenía alucinaciones auditivas alucinaciones visuales este cuadrito se llama la noche estrellada ya pero este es el segundo que hizo este es como la segunda versión hay otro previo ya sabemos que dicen van gogh fue un gran pintor que marcó un antes y después en el arte occidental más ligado a la modernidad sin embargo como tenía alucinaciones visuales y antecedentes de epilepsia muchos han descartado y además tenía algunos teóricos mencionan momentos de confusión muchos han descartado que haya tenido esquizofrenia más bien se dice que tenía una psicosis epiléptica no una esquizofrenia visen van gogh ya recuerden que se cortó la orejita etcétera bueno hay muchos teóricos que han estudiado han estudiado la psicopatología de visen van gogh y han llegado mucho a la conclusión de que era una psicosis epiléptica ya otros sin embargo dicen que podría haber sido una psicosis endógena bueno ahí hay toda una discusión de si era esquizofrenia de si era psicosis epiléptica ok ya incluso grandes filósofos como Heidegger cierto como Jasper han escrito al respecto el siguiente bueno esta es maravillosa la historia de Juana de Arcos muchos han pensado que ella tenía esquizofrenia ya ella por ejemplo escuchaba voces súper claras ya tenía una personalidad más o menos distante y y un poquito retraída sin embargo no tenía delirios y tenía distintas alucinaciones visuales ya ella veía por ejemplo veía a santos que la la guiaban hacia el triunfo contra los ingleses al final de la guerra de los cien años ok entonces por ejemplo ella tenía esas visiones místico-religiosas de los santos pero las tenía visualmente se llaman alucinaciones visuales entonces sabemos que en esquizofrenia las más prominentes son las alucinaciones auditivas que son trastornos de la percepción cierto en este caso ligado a la audición es una percepción sin estímulo no hay nadie hablando y la persona siente que le está hablando ese es como el 80% también hay personas con esquizofrenia que pueden tener otro tipo de alucinación pero y ojo con esto por ejemplo tomándome el caso de la Juana de Arco las alucinaciones visuales generalmente son indicativas de psicosis orgánicas o psicosis exógena entonces en este caso ella veía santo entonces eso podría indicar más o menos que eso quizás no era una esquizofrenia sino que sino que podría haber sido otra psicosis simplemente por eso pero como les dije anteriormente también hay personas con esquizofrenia aunque son mucho menos los que pueden tener alucinaciones visuales de hecho en psicosis infantiles la mayoría la también la más prominente son las alucinaciones auditivas no obstante al mismo tiempo las alucinaciones visuales también son súper prominentes no es tanta la diferencia entre auditivas y visuales como se ve en esquizofrenia de adulto ¿ya? entonces ¿por qué se ha descartado la hipótesis de que Juana de Arco tenía esquizofrenia? básicamente porque los autores plantean por ejemplo el gran Otto Der cierto maestro de la psiquiatría chilena dice que ella fue capaz de guiar un ejército mediante sus alucinaciones visuales fue capaz de guiar un ejército a triunfar ¿ok? en esta guerra contra los ingleses esta guerra de los 100 años entonces él dice que si ya tuvo esa iniciativa esa voluntad eso no correspondería a lo que clásicamente se entiende como alguien con esquizofrenia como tener esa esa capacidad de haber incentivado de haber llevado tropas digamos a que triunfaran en un ayer entonces él dice que eso no sería indicativo de una psicosis como la que como la esquizofrenia que más bien tiene síntomas cognitivos prominentes o síntomas negativos donde se aplanan bajan o síntomas cognitivos donde la atención no funciona tan bien etcétera bueno esa película la pueden encontrar en Netflix la historia esta me la voy a saltar esta es una película que yo siempre recomiendo perdón por la imagen pixeleada Mice el corazón de la locura también la pueden encontrar en internet acá tenemos una foto del gran Lacan acá tenemos a Aaron Beck es importante más allá de si somos psicoanalistas o fanáticos de la terapia cognitivo conductual de segunda y tercera generación me parece importante que hay que ver al paciente y las necesidades que éste tiene ya este libro por ejemplo es un psicoanalista extraordinario que me encanta es uno de los mejores libros que he leído para psicoterapia y psicosis este libro también es muy bueno el clásico de Aaron Beck y también tenemos psicoterapia cognitivo conductual de segunda y tercera generación como es la terapia de aceptación y compromiso con la psicosis acá por ejemplo el GES no recomienda utilizar no recomienda que se utilicen intervenciones psicoanalíticas con personas con psicosis porque tiene baja evidencia sin embargo estuve leyendo y ahí por ejemplo dice que lo que se busca en psicoanálisis es hacer consciente y lo inconsciente eso también no corresponde eso es falso quizá los freudianos puede ser pero los lacanianos jamás van a buscar que un paciente haga ser consciente y lo inconsciente va a buscar que el paciente acote el goce y sepa hacer con lo real y pueda tener una mejor calidad de vida no es diatrogénico lo que hacen los psicoanalistas bien formados con la psicosis ya bueno entonces atención acá no existe algo así como un lineamiento teórico que aborde la noción de psicopatología hay distintas maneras de entender la psicopatología asimismo no es correcto hablar de la psicosis o la esquizofrenia porque alguien va a traer un libro de Vince Banger que es un fenomenólogo existencial y va a decir otra cosa de la esquizofrenia importante escuchar qué está entendiendo la persona por qué esquizofrenia ya o qué está entendiendo por la persona por psicosis la neurociencia es como ya lo hablábamos la psicología la filosofía el mindfulness la fenomenología el psicoanálisis la terapia cognitivo conductual etcétera todas son distintas perspectivas que incluso se pueden integrar súper bien para entender y comprender el fenómeno de la psicosis en particularmente cuando se trabaja con personas con esquizofrenia entonces lo que sí creo que es importante y responsable y ético es estar siempre actualizado con la última evidencia científica posible independientemente del enfoque a utilizar y alguien me va a decir ya pero el psicoanálisis no tiene evidencia bueno pelea para otro seminario sigamos esto ya lo dije bueno ahí hay unos artículos como pueden ver hay muchos filósofos trabajando con temáticas de psicosis en sus investigaciones como es Pablo López de la Universidad del Paraíso que tienen unos escritos que son impresionantemente buenos bien hechos Emilia Vilata cierto que va a ser profesora de nuestro diplomado también ha escrito escritos valga la redundancia filosóficos muy importantes sobre la materia ahí tiene una foto del gran psiquiatra Otto Der y me quedan dos minutos y les dejo esta frase que me parece importante conozca todas las teorías domine todas las técnicas pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana o sea hay algunos fanáticos de psicoanálisis fanáticos de las teorías cognitivas fanáticos de lo sistémico yo creo que es mejor mirar a la persona y después vemos que funciona o que no funciona bueno acá como corresponde harta literatura basada en evidencia sabemos que la esquizofrenia se ama en hombres que en mujeres sabemos como ya dijimos que afecta un porcento de la población una afección multietiológica la palabra esquizofrenia podría ser en sí estigmatizante a veces mejor hablar de episodio psicótico afecta el nivel social personal y familiar ya hablábamos de los síntomas hablamos que el tratamiento desde los farmacológicos hasta la terapia incluso ocupacional importante la intervención precoz tanto en primeros episodios psicóticos como en estados mentales de riesgo bueno asimismo por ejemplo sabemos que 50% de estos pacientes presentan altos índices de obesidad es importante tratar eso porque eso también puede ayudar a que la psicosis empeore o que las personas con esquizofrenia tienen alto índice suicida o una reducida expectativa de vida alta índice de patologías cardiovasculares etcétera hay una dirección que es la 22Q11 que también las personas que la tienen pueden tener más riesgo de padecer esquizofrenia o pueden incluso gatillar episodios psicóticos ya hay también que entender que hay síntomas psicóticos que pueden ser comunes en la población que no necesariamente esquizofrenia o psicosis epiléptica o psicosis por marihuana sino que es una persona que quizá está pasando por un duelo y vio que el marido se le acercó que se yo también puede ser común no hay que patologizar tampoco tanto los síntomas psicóticos pero cuando son más intensos y más frecuentes hay que tener cuidado y ahí hay que ir inmediatamente a los centros de salud correspondientes dos de tres personas tienen una buena respuesta a tratamiento acá hay una entrevista que se llama el SIP-SOPS que es una entrevista clínica súper útil fácil de usar dura la evaluación como cuatro horas ya que es importante para descartar psicosis y también para detectar síntomas prodrómicos ahí se las voy a dejar para que la ocupen también bueno esto lo vimos hoy ya se apunta a esto no solamente a la remisión sintomatológica es decir que los síntomas negativos cognitivos afectivos y positivos bajen sino que la persona se reinserte en la sociedad que la persona se sienta útil que la persona pueda volver a trabajar que la persona pueda volver a tener una vida que la persona pueda pololear que lo pueda pasar chancho eso es lo que se apunta hoy ya con el concepto de recovery que incluso el GES avala me encantaría haber hablado de fármacos no voy a alcanzar pero básicamente existen los antipsicóticos atípicos y los antipsicóticos típicos los antipsicóticos atípicos tienen menos efectos adversos que los típicos el aripipasol que este aripipasol es de los mejorcitos mientras menos circulitos tenga mejor todavía y si menos rojo es mejor todavía ya estos causan más efectos extra piramidal algunos pueden causar acaticia disquinesia tardía parkinsonismo o otros los más atípicos problemáticas metabólicas etcétera ahí le pueden sacar una foto las personas con esquizofrenia si se suicidan lo siento doctora Cordero algo le pasó ese día no sé que le habrá pasado pero las personas con esquizofrenia si se suicidan las personas con esquizofrenia si tienen alto índice de ideación suicida ya eso está ultra estudiado hace rato en el GES imagínense del 2018 quedó súper claro tal como dice ahí no es posible no mencionar el alto riesgo de suicidio en pacientes con esquizofrenia esta enfermedad es la que tiene la mayor tasa de suicidio como patología individual dentro de todos los trastornos mental y bueno esa es la escala que les dije ahí la pueden encontrar en Google leanla bien lean las instrucciones alguien con harta capacitación podría aplicarla sin problema ¿ya? aquí está nuevamente mi amigo de los dos lados psicosis de Argentina Karina y Efraín a quienes tengo mucho cariño pueden seguir su página ellos suben constantemente excelente información de psicoeducación respecto a estas temáticas más es bastante interactiva y entretenida asimismo Lores que está presente hoy día tiene una página de Instagram que se llama vivir con psicosis él tuvo un diagnóstico de esquizofrenia paranoide a él le gusta que sepan de su trastorno cómo él lo vive cómo él vive su afección y cómo todos los días va recuperándose y cada vez mejor también tenemos a Betty que es otra influencer sobre esta temática que le importa mucho que las personas aprendan de lo que ella parece ¿ya? este es un gran libro de Otto Der se los recomiendo medio largo pero muy bonito y acá libro recomendado bueno está Corfap la corporación Resky está Kevin Duat presente un extraordinario psicólogo que trabaja ahí ahí quizás nos puede hablar más respecto a la corporación Carlos Resky donde hacen rehabilitación psicosocial en Valparaíso y Viña para personas con esquizofrenia una foto del hospital psiquiátrico de Putaendo otros libros que me parecen importantes que puedan leer en algún momento y con esto esta es la última diapositiva perdón por la demora los objetivos del tratamiento son mejorar los síntomas positivos cognitivos afectivos negativos prevenir la hospitalización potenciar la capacidad de vivir en forma independiente potenciar la capacidad de establecer y perseguir objetivos educacionales y ocupacionales minimizar los posibles efectos no deseados relacionados con los medicamentos lograr una adecuada calidad de vida e integración social en pocas palabras recuperación ¿ya docente? bueno si tenemos tiempo para las preguntas lamentablemente no se van a poder hacer todas dependiendo de la complejidad de sus preguntas vamos a ver si es un vamos a hacer más de dos ¿ya? lamento por eso pero recuerden que hay cursos entonces ya por orden levantada la mano Arlo te doy el pase para que puedas hacer tu pregunta ¿quién va? ¿quién viene ahora? Arlo Roa hola hola ¿se me escucha bien? sí hola Rodolfo muchas gracias por el seminario estuvo muy interesante quería preguntar sobre bueno no sé si puedes volver bueno ya no estás compartiendo la pantalla pero me llamó mucho la atención que la neuroimagen del cerebro de una persona con esta afección como que el lóbulo frontal se veía muy afectado como la mancha roja era mucho más notoria en el lóbulo frontal y quería preguntar si eso es porque el lóbulo frontal está relacionado con las funciones cognitivas y el tema de la conciencia y eso es una cosa no sé si le voy a dar el paso a un psiquiatra extraordinario que te va a responder esa pregunta dale Nico y yo ya me quedé sin aire sin Nico Melef tú ah no podía hablar Nico Medel no Melef ah que no puede hablar el Nicolás Melef Melef ya Lorete puedo pedir un favor tú me podrías mientras tanto grabar los comentarios porque no voy a alcanzar a leerlos todos para después leerlo con tranquilidad ahora sí ahora sí me escucho bien ¿cierto? sí ya muchas gracias y buenas tardes buenas noches a todos gracias Rodolfo por el pase le voy a pedir por favor si no hay mucha molestia si me pudiera repetir la pregunta como justo pasó esto en el micrófono bueno la cosa es que Rodolfo mostró una imagen comparando el cerebro de las personas sin esta afección y las personas con esta afección y me llamó mucho la atención que en las personas con esta afección el lóbulo frontal como que se veía muy afectado como que había manchas más grandes rojas en este caso y quería saber si eso es porque el lóbulo frontal está relacionado con las funciones cognitivas y con el tema de la conciencia y todo bueno estudiante de psicología como recién empezando así que en realidad no se ve tanto pero me llama mucho la atención como eso e intentar relacionar esos temas ah ya claro si no bueno de todas maneras es en el cerebro hay como históricamente por tradición en el cerebro hay algunos lugares que están tradicionalmente asociados con funciones cognitivas específicas o motoras cierto o distintos elementos como lo sensorial las cortezas sensoriales primarias cortezas motoras primarias etc en particular la región frontal y más particularmente la región que le llamamos prefrontal que involucra también regiones órbitos frontales que quiere decir que están como por la base del cerebro donde está a su justo arriba de la órbita de los ojos cierto esa región controla todo lo que son las funciones ejecutivas o sea si somos como esquemáticos obviamente no están solo ahí pero esquemáticamente ahí es donde pudiéramos generar describir los núcleos donde están las funciones ejecutivas que serían la memoria de trabajo la planificación el recordar elementos en este momento para evocarlos prontamente dentro de una misma actividad ejecutar distintas actividades en el mismo momento también y la posibilidad de dirigir un poquito la atención a distintos estímulos todo lo que conceptualmente llamamos función ejecutiva todo lo que estudia o está agrupado entre las funciones neurocognitivas como que nuclearmente o gran parte de ellas están ubicadas en esta región que es prefrontal entonces en los estudios claro pues los más neuroanatómicos hay muchos muchos hallazgos en las situaciones psicóticas y esquizofrenia en particular hay muchos hallazgos ninguno de ellos tiene una correlación como digamos necesariamente causal de la condición de esquizofrenia sino que son más bien una correlación un correlato o sea hay personas que tienen esta condición aparecen estos hallazgos pero no hay como todavía una causa que uno diga es porque está alterada esta zona tiene esquizofrenia o esta es la región que da esquizofrenia no están no es ese nivel de o sea no existe ese nivel de de conocimiento digamos por el momento y ¿por qué una persona que tiene esquizofrenia pudiera tener alterada la región prefrontal o verse en las imágenes neuroimágenes alteradas bueno ahí aparecen en los estudios distintos ¿cierto? como lugares donde hay neuroinflamación donde hay degeneración de la de la sustancia blanca también de la pérdida de la velocidad de transmisión axonal etcétera y ¿por qué una persona con esquizofrenia pudiera tener lesiones o alteración en esta área? pudiéramos correlacionarlo también con todo lo que sería la sintomatología más cognitiva y más negativa también de que con todo esto de los estados mentales del terrorismo sabemos que empieza muchos años antes de los síntomas entre comillas positivos o el primer brote psicótico entonces en esquizofrenia como que la correlación si somos como más esquemáticos neuroanatómicos claro hay una alteración de la parte frontal evidenciada o observada en neuroimágenes y que eso pudiera tener que ver con lo que observamos en las personas que tienen justamente esquizofrenia que es con el deterioro cognitivo que tienen el deterioro cognitivo y la gran pérdida de funciones neurocognitivas a través de todo el curso clínico de la de la condición y que esta por cierto empieza muchos años antes también desde que son adolescentes o bueno varios años antes en realidad y hasta que tienen el brote psicótico eso eso pudiera decir no sé si se entiende sí sí lo entendí muchas gracias 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 Nico muchas gracias gracias Arlo vamos con quien Ruth ahora viene Gabriela Gabriela ahora va a tener que ser la última pregunta ok pero Ruth démosle una esta y otra más o ya quieren irse a acostar depende qué quiere no sé démosle una más Ruth una más flexibilicemos ya Gabriela hola ¿se escucha? sí claro ya mi pregunta en verdad es bien precisa es sobre esto de las alucinaciones auditivas si se presentan así como tal cual porque yo tenía entendido que eran como pseudo pseudo alucinaciones como que no eran capaces de distinguir como como sus propios pensamientos yo hice mi práctica en un hospital que es psiquiátrico y y había pacientes que hablaban como que escuchaban sus voces como que sabían decir lo que estaban solo dentro de la cabeza pero también había de otros como que decían que eran de afuera pero también coincidía que muchas veces tenían como todos estos síntomas como bien esquizomorfos como un historial que podía ser de esquizofrenia pero como que consumieron sustancias como exógenas entonces mi duda era como si esas alucinaciones auditivas eran realmente como como tal o en verdad eran pseudo alucinaciones porque al menos como libros como de Conrad como clásicos hablan como de eso como que se dan más en la parte como del del pensamiento como en la representación del pensamiento no sé si se me entendió yo entendí creo que entendí así que si no respondo te pido perdón a ver una cosa son las alucinaciones que es un trastorno en la percepción ya ojo desde la psiquiatría desde el psicoanálisis no hay trastorno en la percepción son significantes que retornan en lo real otro chino digamos desde la fenomenología hay problemática a nivel de la intencionalidad en cómo nos dirigimos desde A a B no es algo relacionado con la percepción desde la psiquiatría clásica es un trastorno de la percepción en el cual la persona no hay realmente un estímulo pero está percibiendo como si hubiera un estímulo eso es la alucinación auditiva son más prominentes como dije en adultos con esquizofrenia y generalmente cuando la persona presenta alucinaciones visuales es decir un trastorno a la percepción cuando ve como que hay algo pero nunca estuvo eso generalmente está asociado a cuadros más exógenos o cuadros más orgánicos esa es como la primera la primera clasificación claro pero como dije también las personas con esquizofrenia pueden presentar alucinaciones visuales no toda la digamos en menor probabilidad pero también pueden presentar pero son más indicativas de otros cuadros exógenos y orgánicos bueno me dijiste eso la pseudoalucinación la pseudoalucinación es un trastorno de la representación ya no de la percepción tampoco del pensamiento de la representación y la pseudoalucinación auditiva es por ejemplo escuchar una voz dentro de mi cabeza ese es un diagnóstico diferencial si yo siento que hay un chip que me está hablando telepáticamente desde dentro de mi cabeza lo más probable es que sea una pseudoalucinación entre paréntesis trastorno de la representación auditiva que también se denomina la psiquiatría más clásica pensamiento sonoro también hay otra forma de encontrarlo ahora la alucinación auditiva generalmente es desde afuera yo escucho desde afuera que están hablando de mí la pseudoalucinación auditiva escucho que desde dentro de mí están hablando de mí ahora hay psiquiatras últimamente he escuchado a muchos psiquiatras que dicen que esa diferencia no es útil ese diagnóstico no ayuda mucho a hacer clarificaciones eso es lo que te podría responder para que alcancemos a otras preguntitas gracias muchas gracias ya ahora viene Anriete lamento si lo dije mal sí Anriete gracias bueno primero buenas noches mi pregunta va más bien de algo que he escuchado bueno he escuchado que muchos pacientes que son víctimas de abuso sexual suelen revivir el trauma de forma visual y en sueños lo cual está ligado también al trastorno postraumático cuando nosotros podremos darnos cuenta que esto ya está siendo un primer síntoma ligado a lo psicótico y ya deja de lado lo que es la neurosis si es que puede suceder eso me repetir lo último por favor que ya está que me ando con la cabeza en toda la lo último que ya bueno se suele repetir este evento traumático que está ligado como a lo postraumático pero cuando se logra cuando podemos nosotros darnos cuenta de que esto ya nos está ligando a algo postraumático si no está siendo más bien los primeros cuadros psicóticos si es que puede suceder eso súper interesante porque hay lo que se llama la psicosis disociativa y la psicosis disociativa tiene que ver con esto son cuadros en que lo psicótico aparece desde lo traumático que tú en el contenido de las alucinaciones de los delirios encuentras atispos del trauma eso es algo súper importante en cambio la psicosis vamos a decir más endógena van apareciendo con pródromo van apareciendo con van apareciendo el transcurso el trayecto como que lo va lo va digamos encaminando que uno puede pensar que una psicosis endógena también tiene pródromo y su primer episodio psicótico su episodio psicótico no tiene nada que ver con una experiencia traumática no sé si me entiende ah ya ya y ahora esto supe como que hay algún tiempo de duración de estas revivencias traumáticas claro la psicosis disociativa no van a durar jamás lo que dura una esquizofrenia ya son episodicas alguien preguntaba en el chat por los trastornos de la personalidad efectivamente el trastorno esquizotípico de la personalidad puede presentar con psicosis el PLP trastorno límite de la personalidad o borderline presenta lo que se denomina la micro psicosis que es decir cuando las personas que están tan angustiadas tan estresadas están tan desbordadas tan cerca del límite que pueden generar un episodio micro psicótico pero que una vez que fueron a psicoterapia quizás tuvieron un tratamiento farmacológico adecuado lo más probable es que recuperen su antes su antes recuperen después de la psicosis su anterioridad y sea una micro psicosis en TLP en cambio en esquizofrenia no se vuelve al antes lo que se apunta no es que al sujeto le dio esquizofrenia si en primer episodio psicótico puede ser que en primer episodio psicótico el chico o la chica lo sufrió y pueda retornar después de un muy buen tratamiento a su antes pero en esquizofrenia ya se entiende cuando hay un deterioro más funcional a nivel de síntomas negativos a nivel social a nivel laboral entonces lo que uno apunta en esos cuadros crónicos es hacer todas las intervenciones para lograr el recovery y el recovery es la recuperación reinsertar a la persona en lo laboral en lo social y que pueda tener la mejor cita vida posible o la mejor calidad de vida posible pero a diferencia del TLP o de los trastornos de la personalidad que cursa psicosis la esquizofrenia no se devuelve al antes sino que atenúa los síntomas dentro de lo que ya implica estar con esquizofrenia ya muchas gracias Rodolfo me quedo clarísimo gracias a ti ya última pregunta antes que Ruth se enoje última pregunta y le recuerdo que ustedes miren ahí la Lore les mandó un chat de una comunidad que tenemos de esquizofrenia hay psiquiatras terapeutas ocupacionales hay psicólogos hay psicólogas que siempre tienen una excelente disposición para responder mejor que yo así que ahí ellos son secos ahí está Kevin Duat él trabaja con en la corporación Carlos Gresky siempre tiene una excelente disposición para responder la Lore Pizarro la Vero Sánchez Brandon y muchos otros así que únanse y si quedaron con preguntas las pueden hacer por ese chat ya última pregunta había una chica que levantó la mano más la tengo aquí no sé si bajo la mano o algo pero la tengo acá que era la tercera ¿ahí dónde estás? sí ahí estás gracias ahora mismo Macarena Macarena ya hola tengo dos preguntas voy a aprovechar la primera tiene que ver con la terapia de ketamina que se utiliza para depresión ansiedad y TOC si no me equivoco quería saber si esa terapia también serviría para esquizofrenia y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que tú dices como el estigmatizar cuando se habla de la esquizofrenia siento que al nombrarle como episodio psicótico ya se está estigmatizando el nombre de esquizofrenia porque es como cuando a uno le llama como no sé algo orgánico tengo diabetes le cambio el nombre finalmente es una enfermedad de salud mental pero como se le está cambiando el nombre a episodio psicótico no sé si lo entendí bien o lo entendí súper mal a ver una cosa son los episodios psicóticos otra cosa es la esquizofrenia ya los episodios psicóticos una persona puede tener un episodio psicótico sin necesariamente tener esquizofrenia cuando ya los episodios psicóticos son recurrentes en el tiempo lo más probable es que se diagnostica a esa persona con esquizofrenia cumpliendo todos los criterios diagnósticos dependiendo del manual que estén utilizando sin embargo yo sé a qué va tu pregunta porque yo puse la presentación que es mejor de hablar de psicosis aguda que de esquizofrenia porque la palabra esquizofrenia en sí ya es muy estigmatizante porque sale de los diarios el esquizofrénico mató a tal persona el esquizofrénico y nadie dice que esa persona está con consumo de droga súper alto sin tratar sus comorbilidades médicas sin redes de apoyo nadie habla de las personas con esquizofrenia que tienen un muy buen tratamiento y que funcionan muy bien a eso me refería que cuando hablamos de esquizofrenia la palabra esquizofrenia puede ya ser un poquito estigmatizante ahora de alguna manera hay que llamarle no sé si tú estarás de acuerdo Macarena con eso o sea si no caemos nos vamos para el otro lado ahí yo creo que perdón ahí yo creo que es mejor psicoeducar de lo que es la palabra esquizofrenia claro también puede ser o sea la palabra esquizofrenia etimológicamente significa esquizo cierto que tiene que ver con la escisión y frenos hay traducciones que hablan de mente espíritu cerebro es como una escisión como que hubo una escisión en la persona eso significa etimológicamente la palabra esquizofrenia y la psicosis viene de psique que es mente cierto y osis que tiene que ver como con esto más patológico como una patología de la no necesariamente literal es patológico pero la osis tiene que ver como con algo relativo a eso entonces claro como te digo la palabra esquizofrenia está muy manoseada entonces a veces genera mucha estigma pero si podemos trabajar todo lo posible para evitar que se genere más estigma fantástico ah y me preguntaste algo el TOC de la terapia de ketamina que se utiliza para sobre todo depresión que tiene que ver con todo el tema alucinógeno hongos que están como recién saliendo pero en la universidad de Chile se está implementando si serviría para la esquizofrenia se utiliza depresión ansiedad TOC lo que yo sé que las terapias basadas en psicodélico para ciertas psicopatologías afecciones aflicciones llámale como queramos llamémosle como sea han demostrado efecto en dosis bajas pero no he leído nada al respecto de eso con esquizofrenia no lo he leído no estoy diciendo que no exista yo no sé y no me atrevería a responder eso porque seré irresponsable de mi parte porque no me he leído ningún metanálisis que hable de la eficacia de los hongos o de los no hongos en esquizofrenia sí sé que la universidad del Fuebañe está con investigación basada en evidencia están investigando respecto a tratamientos basados en psicodélicos para depresión ansiedad y otro tipo de patologías no psicóticas porque eso también puede ser un factor de riesgo para desencadenar psicosis además puede ser más hiatrogénico para el paciente puede que se vuelva más crónica su afección no lo sé te lo juro por Dios que no lo sé ya eso gracias gracias a ti ya Ruth ya docente bueno primeramente muchas gracias al docente por su por el seminario que nos dio y muchas gracias a los que vinieron ahora voy